El Museo de Antioquia dio apertura a su sala de diálogos interculturales El barro tiene voz de las cerámicas prehispánicas al arte actual Dentro de sus expositores se encuentra el maestro sonzoneño Pablo Jaramillo La muestra reconoce la necesidad de actualizar los contenidos del museo con relación a la cultura indígena y el rescate de la idiosincrasia de los pueblos que aún conservan sus tradiciones primitivas La sala es apoteósica, es trascendente Va a durar la exposición dos años, que ya es importante de por sí y se han tardado seis meses en recoger el material que se va a exhibir Las salas se habilitaron con iluminación determinada se van a pasar videos y va a ser visitas guiadas con el fin de que la gente se empape de la importancia del barro en la cultura de Colombia La sala está pensada bajo tres ejes transversales durante la exposición El primer eje es la muestra de piezas de cerámica prehispánica que pertenecen a la colección del museo El segundo son las piezas de cerámica artesanal de Ráquira, Boyacá La Chamba del Tolima, Momil de Córdoba y el Carmen de Viboral en Antioquia Y un último eje está enfocado a mostrar a los artistas contemporáneos cuya materia prima es la cerámica Va a estar Leonel Estrada, que fue el creador de las bienales de Coltejer Va a estar Alejandro Regón, que ya murió Va a estar Andrea Echeverry, Rodrigo Callejas Y otra serie de artistas que están vigentes Y afortunado soy yo que estoy dentro de los escogidos La apertura oficial de esta sala se realizó el pasado jueves 21 de febrero para el disfrute de los cientos de personas que a diario visitan este museo Es bueno que esté vigente todavía y que coincida con el esfuerzo que estamos haciendo de dejar en Sonsón toda mi obra ¡Gracias! ¡Gracias!